Este lunes 27 de agosto comenzará la segunda edición de la Cátedra Global en UINORTE. Será una semana donde expertos de todo el mundo hablarán sobre emprendimiento, tecnología, política, cultura y demás temas importantes para la región. María Díaz Granados, Directora de Gestión y Relaciones Públicas Internacionales de la Universidad, contó al punto la importancia de esta Cátedra para estudiantes y profesoras. Entonces, los estudiantes y los profesores son el corazón de la Universidad del Norte. Entonces, lo que queremos para los estudiantes es que en estos espacios, por un lado, aprendan, tengan, amplíen sus conocimientos más allá de lo que reciben en su aula de clases, que tengan contacto con invitados internacionales, que se proyecten además internacionalmente, y por el lado de los profesores, que son quienes los van a nutrir también en sus clases, que nuestros profesores también amplíen su relacionamiento internacional, interactúen y pongan en diálogo lo que están investigando, lo que están trabajando con sus pares internacionales. Este evento es la reunión de la Cátedra Estados Unidos, Cátedra de las Américas y Asia-Pacífico, para brindarle a los estudiantes una obra de gran magnitud en el segundo semestre, como es el caso de la Cátedra Europa en la primera mitad del año. La Cátedra Global no solo estará abierta a estudiantes de Uninorte, sino también a todas aquellas personas de la comunidad que deseen asistir. Por ello, Díaz Grenados hizo una invitación a participar de este evento. Los invitamos a que se inscriban en la página www.uninorte.edu.com slash Cátedra Global, se inscriban en la página y revisen nuestra programación, que trae música, trae arte, trae paz, trae muchos temas que están en nuestra coyuntura y que seguramente van a ser muy útiles para su formación de opinión.